Primero, haz llamar a Cristo, dueño y creador, hazle lo mejor primero. O traer el riesgo al calero, no va a peor, dice Teoma, quien sobra en tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el riesgo y liberar ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír, perdiarán la santa selva. O traer el riesgo al calero, no va a peor, dice Teoma, quien sobra en tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá.